¿Su nombre y cargo, por favor? Guillermo Medina, Protección Civil Municipal, director. ¿Sí nos puede explicar qué pasó? Al parecer hace rato hubo una explosión. Se recibió una llamada precisamente por una pequeña explosión de acumulación de piroteños. No ocasionó grandes mayores, solamente el derribe de una pared sin víctimas y nada. No ocasionó daños mayores. ¿Personas a que estaban en el lugar? Sí, estuvo la policía estatal, la policía municipal, Protección Civil, la Cruz Roja y el delegado de Protección Civil. ¿Estaba sola la casa? Estaba vacía, sí. ¿Alguna recomendación o algo? Bueno, que no se utilice piroteña en el interior de los hogares ni dentro de la zona municipal donde haya población.